El pasado domingo terminó en La Habana, Cuba, otro ciclo de las conversaciones de paz entre gobierno y FARC. Sin ningún acuerdo concluyó el punto álgido relacionado con el tema de narcotráfico. Candidatos políticos que estuvieron presentes en la capital de Nariño opinaron sobre el tema. Claramente las FARC están dedicadas al narcotráfico, directa o indirectamente. Ha sido su actividad principal, además de otras actividades criminales como la minería ilegal y demás. Y por supuesto esto es un punto muy difícil. No sabemos qué es lo que se estaba buscando, qué se negoció, pero claramente esto además tiene que ver con el contexto internacional. Colombia hace parte de un mundo y nadie se puede imaginar que en este planeta, en donde todo el mundo considera que la coca es un producto ilegal, criminal, que Colombia va a permitir de una manera u otra que esta actividad se lleve a cabo, se tolere de alguna manera. El próximo lunes 12 de mayo las dos partes retomarán el diálogo para seguir discutiendo este punto de la agenda.